I want to stick to Spanish Quiero dedicar mi canción Que se sona hermosa para todas las personas Que son buenas personas Y que probablemente lo están escuchando Muchas gracias y un buen control Se cañó la uña Ahí la vas a caer La cara 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 All for one La cara 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 y no era mi mi protra de los su y 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